Estamos con Francisco Saver, animador oficial de la fiesta de la Virgen del Carmen este año 2016, acá en Pelarco. Francisco, ¿cómo estás? Contento, es frío Pelarco, ¿ah? En Mapudungún, Pelarco significa agua escarchada, y tienen razón por el frío que se siente, pero espero que el calor humano esté bueno hasta el momento, sí, la gente es tremendamente cariñosa, y eso es súper importante, yo estoy contentísimo de estar acá, yo soy un admirador de la Virgen del Carmen, y nada, de verdad que es emocionante, es emocionante estar acá, y ojalá que esto crezca todos los años mucho más. Así es, Francisco, bueno, queremos darte las gracias y la bienvenida acá a Pelarco, y desearte una buena jornada. Muchas gracias, muchas gracias, nos vemos. Adelante.